Vuelve campesino Y si vas a la ciudad Solo encontrarás Pura fantasía Y harta vanidad Vuelve, vuelve, vuelve Chay, chay, chay Uy, uy, uy Chay, chay, chay Vuelve campesino Vuelve a tu parcela A pesar de que es la guerra Y deja su secuela Y vuelve, vuelve, vuelve Chay, chay, chay Uy, uy, uy Chay, chay, chay Vuelve campesino Vuelve a tu parcela A pesar de que es la guerra Y deja su secuela Y vuelve, vuelve, vuelve Chay, chay, chay Uy, uy, uy Chay, chay, chay Chay, chay Chay, chay Chay, chay